El PAN en Durango manifiesta lo siguiente, primero, los duranguenses no somos los malqueridos del presidente, como lo manifestó el gobernador el pasado 16 de noviembre, sino que siempre ha dado muestras de confianza, cooperación y trabajo en unidad a favor de las familias duranguenses, como lo dijo el propio Jorge Herrera Caldera previo a la visita de Felipe Calderón en enero de este mismo año. Segundo, contrario a lo que el gobernador manifestó el pasado 23 de noviembre, la supercarretera no se debe a esfuerzos de gobernadores priistas, sino al gran impulso que recibió por parte del gobierno federal, que decidió iniciar con esta gran obra en 2002 y crear un fideicomiso para su realización en el año 2006, marcando así, en palabras del propio gobernador, una nueva era de conectividad que dará grandes oportunidades para todos los duranguenses porque detonará el desarrollo industrial. Gracias. 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 Gracias.